El IBEX 35 mantiene su racha alcista, cierra el viernes con subidas del 0,87% y con ello se queda a las puertas de conseguir los 9.600 puntos, un nivel que no se veía desde principios del año 2020 antes de que estallara la pandemia. En el acumulado semanal el selectivo español gana más de 3 puntos porcentuales. En el mes de junio el IBEX 35 se alza con subidas del entorno al 6% y en lo que va de año el IBEX 35 gana más de 16 puntos porcentuales. En el lado alto de la tabla Grifols es la cotizada más alcista al ganar el 1,9%, le siguen un puñado de valores como Merlin Properties, Solaria e Indra entre otros con repuntes superiores al 1,5% mientras en el lado de las pérdidas pocos valores terminan en color rojo, Acerinox y Acción Energías Renovables son los más penalizados al caer más del 1%. Los selectivos europeos cierran con ganancias generalizadas y con el fuchimio italiano y el DAX alemán como los más alcistas al revalorizarse en el entorno al 1,2% en una jornada que se ha visto animada por un buen dato de inflación en la zona euro que se ha situado en el 5,5%, un nivel que no se veía desde el estallido de la guerra en Ucrania. Y en Wall Street los índices han abierto la jornada también en positivo y ahora al cierre de los mercados europeos mantienen esa misma tendencia con ganancias de hasta el 1,40% para el tecnológico Nasdaq tras conocerse un dato PCE mejor de lo esperado que alienta a los inversores a pensar que la Reserva Federal pueda mantener esa pausa en el incremento de tipos de interés pese a las advertencias de Jerome Powell. En el mercado de renta fija el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,38% con la prima de riesgo en 99 puntos básicos. Dentro del mercado de las materias primas el crudo Brent de referencia en Europa cotiza por encima de los 75 dólares el barril y en el mercado de las divisas el cruce del euro con el dólar recupera un dólar y nueve centavos al cambio.